Música La razón existe sin vivir, siento morir, pero tengo que seguir Las primas de mi corazón, las primas de mi corazón Tengo la vela de amor, tengo la vela de amor, tengo la vela de amor Dentro del corazón, necesito cantar, 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 cantar Las primas de mi corazón, tengo la vela de amor, tengo la vela de amor ¡Venga, venganme! ¡Venga, venganme! ¡Venga, venganme! Música Tengo la vela de amor, tengo la vela de amor, tengo la vela de amor Dentro de mi corazón Necesito dar la vida Como un trago de vigor Una fila de mi corazón